Joaquín Arzura es uno de los 7 futbolistas cuyo préstamo vence el 30 de junio y que debe volver al River. El volante de 27 años volvió de Huracán y aunque difícilmente entre en la consideración de Marcelo Gallardo para la próxima temporada, se mostró con ganas de ganarse un lugar. Mi deseo es desde el primer día jugar en un River. Arzura tiene contrato con el millonario hasta 2021. Facundo Medina, jugador de Talleres de Córdoba, emigrará al Lens de Francia. El River podría recibir 1.750.000 euros, ya que el marcador central se formó en River y a mediados del 2018 Talleres le compró el 65% de la ficha en 950.000 dólares. Estas son muy buenas noticias para el millonario, quien está teniendo problemas legales con Belgrano de Córdoba y esta plata podría ayudar a pagar la deuda que se mantiene con el club cordobés por Matías Suárez. West Ham, con Manu Lanzini de titular, le ganó 3-2 al Chelsea y se ilusiona con salvarse del descenso. Si esto ocurre, vendrán con todo por Gonzalo Montiel, ya que el lateral del River quiere jugar en la Premier League, pero solo emigraría si éste logra la permanencia. Fernando Valenzuela, exjugador de Barraca Central, que era del gusto de Gallardo, concretó en estos días su pase al fútbol de Portugal. De esta manera, el muñeco pierde a uno de sus apuntados. Nicolás de la Cruz arregló su renovación con River hasta 2022. El volante uruguayo ya acordó de palabra por un año más y solo falta que ponga la firma. En los últimos días, Besiktas de Turquía preguntó por Franco Armani, aunque solo fue eso, y no llegó ninguna oferta formal por el arquero de 33 años. Si te gustó el video, dale like, compartí y suscríbete. Muchas gracias por verlo.